Hola, en este video voy a hacer un programa para hacer uso de la sentencia break. La sentencia break para lo que nos ayuda es para romper un ciclo inmediatamente. Por ejemplo, ya sea while, for, do while. Nada mejor que con un ejemplo. Aquí tengo en el paquete Java Application 148, tengo una única clase. Con esta clase me va a bastar para explicar la sentencia break, que es la clase principal, la que contiene al método main y le he puesto de nombre clase main. Aquí en Portela el paquete Java.util para hacer uso de la clase scanner. La clase scanner me va a permitir leer valores en el teclado. Antes que nada voy a explicar un sencillo ejercicio. Voy a aclarar una variable llamada i y luego se va a ejecutar un ciclo for y va a comenzar en 0 y va a finalizar antes de que llegue a 5. Es decir, cuando llegue a 4 va a finalizar el ciclo for. Significa que este ciclo for solo va a repetirse 5 veces. Entonces, yo voy a poner aquí que si i es igual a 3, ¿qué va a suceder? Se va a ejecutar el break. Es decir, aquí estoy diciendo que cuando la i llegue a 3 va a finalizar el ciclo for. Inicialmente la i vale 0. Entonces, yo voy a dar también que me vaya imprimiendo cada valor del ciclo for. Ya vamos a correr este programa y quiero que vean lo que hace. Aparece 0, 1, 2. ¿Se dan cuenta que no me imprimen 5 valores? Entonces, inicialmente la i vale 0. Luego, if analiza si i vale 3. No, como no vale 3 la i, entonces no se ejecuta el break. Y se salta a esta línea y me imprime el valor de i que es 0. Finaliza este ciclo y la i se incrementa a 1. Porque recuerden que se va incrementando en un 1. El if analiza si la i vale 1. No, no se ejecuta el break. Entonces, me imprime el valor de 1. Incrementa el valor de la i a 2. Y luego analiza si i es igual a 3. No, no se ejecuta el break. Y me imprime el valor de la i que vale 2. La i incrementa a 3. Y luego analiza el if. 3, sí. Como i vale 3, se ejecuta el break y rompe el ciclo. Y ya se dejan de imprimir valores de este porque no deja. Es decir, en el momento en que detecta el break, automáticamente finaliza el for. Y como ya no hay más líneas de código, el programa pasa al final. Yo puedo ponerle algo aquí. El programa finalizó. Y se me va a saltar a la línea 25 donde me va a mostrar ese mensaje. Una vez que me haya impreso los valores 0, 1 y 2. ¿Se dan cuenta? En el momento en que detecta que i vale 3, finaliza el for. Ya no me permite seguir imprimiendo más valores. Y se ejecuta la siguiente línea de código que es la línea 21. Ahora vamos a hacer otro uso de la sentencia break. Voy a, como les dije, importe la clase, el paquete java.util para hacer uso de la clase scanner. Voy a declarar una variable llamada i para el ciclo for. Una llamada, bueno, por el momento esta. Y voy a declarar un arreglo. Le voy a llamar arreglo. Y va a ser para puros valores enteros. Y voy a decir que en este arreglo quiero que quepan 10 números. Es un arreglo de 10 posiciones. Una vez esto, voy a crear un objeto de tipo scanner para poder hacer uso del método NetSync para capturar valores del teclado. Es decir, poder leer valores del teclado. Pongo el nombre de la clase scanner, el nombre del objeto, así le voy a llamar SC. Entonces, ya ha creado mi objeto. Luego voy a aparecer en pantalla. Ingrese los números. Y se va a ejecutar el ciclo for. La i va a comenzar en 0 porque recuerde que en los arreglos se considera la posición 0. Y es menor que 10 y más más. Y aquí voy a declarar una variable llamada num para ir almacenando cada número que vaya capturando. Y yo voy a decir que en la variable num, yo voy a almacenar cada valor. Utilizo el nombre de mi objeto SC, invoco el método NetSync, porque recuerden que para utilizar métodos necesitamos crear objetos para invocarlos. Cuando son métodos estáticos no necesitamos crear objetos, pero en este caso sí. Aquí, con el objeto que creé de tipo scanner, estoy invocando el método NetSync y almaceno, me lee un valor por teclado y lo almacena en la variable num. Luego voy a decir que en mi arreglo, en la posición i, voy a ir almacenando cada número. Recuerden que en los arreglos la primera posición es la 0. Es decir, voy a hacer un dibujo muy feo la verdad. Algo así nada más para darnos la idea que ya he explicado anteriormente. Cada uno de estos es una posición. Entonces, esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2, 3, 4, 5, 6. Es un arreglo de 7 posiciones. Entonces, aquí estoy diciendo que cada número que capture, que vaya almacenando la variable num, lo voy a almacenar en el arreglo en la posición i. Es decir, en la posición 0, voy a almacenar un número. Luego, la i se incrementa a 1 porque la i se va incrementando en un 1. Luego, capturo un número, lo almaceno en num. Y luego ese num lo almaceno en la arreglo en la posición i, que ahora vale 1. Capturo el siguiente valor, finalizo este ciclo for, la i se incrementa a 2. Y lo mismo, capturo el número y lo almaceno en la arreglo en la posición i, que ahora vale 2. Y así hasta que finalice el ciclo for. Una vez que ya llene y me arreglo con los valores, lo que yo voy a poner es, por ejemplo, dentro del ciclo for, poner la condición que si el número es menor que 6, o sea, es el mismo caso, entonces va a finalizar este ciclo for. Va a finalizar, automáticamente se va a finalizar el ciclo for y se va a ejecutar esto. Asp, o mejor dicho, me va a imprimir los valores que almacené, voy a poner aquí valores que capturaste, y voy a hacer uso de otro ciclo for. Para imprimir esos valores, y voy a poner aquí el nombre del arreglo en la posición i. Y va a ser el mismo caso, conforme se vaya incrementando la i, me va a ir imprimiendo la posición del arreglo en la posición i. Si i vale 0, me va a imprimir la posición 0. Si i vale 1, me va a imprimir la posición 1 hasta que finalice el ciclo for. Entonces vamos a ejecutar esto, a ver cómo funciona. Ingresa los números, me está pidiendo, voy a ingresar números 7, 8, observen que cuando yo capture el 6, perdón, valores menores que 6, va a finalizar. A ver, voy a capturar un 5, 5 punto, no, 5 porque son enteros, y observen, a ver, valores que capturaste, me aparece 7, 8, 8, 5, o sea, me imprime 4 valores y los demás son ceros. ¿Por qué? Porque no llene esos valores del arreglo, por lo tanto voy a hacer algo mucho mejor. Declaro una variable llamada contador y la inicializo 0, luego digo que cada vez que yo almacene un número en mi arreglo, el contador se va a ir incrementando. Entonces yo digo que este ciclo for solo se repita hasta que llegue al valor del contador. Y así voy a imprimir hasta los valores del arreglo, este ciclo for se va a repetir hasta lo que yo haya capturado de valores. No me va a imprimir nulos, pues. Entonces, ahora ingreso los números, observen, estoy ingresando números que no son menores que 6, voy a ingresar un 4, un 4 es menor que 6, y observen, valores que capturaste, y me imprime hasta los que capturé. Ya que llegó a 4, ya no me siguió pidiendo más números, pero yo no quiero imprimir el 4, yo solo quiero imprimir valores mayores que 6, mayores o iguales que 6. Por lo tanto, dentro de este ciclo for pongo la condición que si el arreglo en la posición y es menor o igual que 6, perdón, es mayor que 6, entonces lo que va a pasar es que me va a imprimir los valores mayores que 6, me los va a imprimir. Entonces, ahora sí, ingresa los números, 7, 8, 9, 1, observen, voy a imprimir más. Voy a imprimir ahora un 1, un 1, pues es un número menor que 6, y observen, valores que capturaste, y yo puedo también poner algo, puedo poner esto, a finalizado, el ciclo for con break, y observen, en el momento en el que yo capture un valor menor que 0, me va a aparecer el mensaje, porque se va a ejecutar la siguiente línea de código, detecta un break, y automáticamente se rompe el ciclo for, y se ejecuta la línea 28. Voy a capturar un 5, un 5 es menor que 6, y observen, ha finalizado el ciclo for con break, y ya me aparecen los valores que capturé, excepto ese valor menor que 6. Esto es todo, cualquier duda, pregúntale.